Bueno, por una vez hemos terminado y podemos ir a hacer la misión principal. Por fin hemos terminado el argumento de Supercomic. Que te den por saco. Ah, por cierto, si puedo cambiarme de traje aquí. Aquí estás. Quiero mirar cómo es... No. Lo de... What? Color, arte, accesorios. No. Máscara de superhéroe. O sea, este... Esta es la más... No se la voy a poner porque estamos haciendo mi padre. Vale. Pero si hubiera un pañuelo de estos... Un pañuelo como este pero sin ser tan ridículo. Se lo pondría... Vamos. Directamente. Un pañuelo como este pero en la cabeza. Vamos que sí se lo pondría. Que por ahí. Que quiero mirar, eh. Ya lo siento, gente. Pero es que... Tengo que hacer cuanto antes a mi viejo. ¿Esto qué es? Chaqueta de mendigo. No. Hace como... Siete dedos. Oye, el padre le tiene datos. ¿Cuántos perritos calientes te comiste para ganar ese tatuaje? Planta. Conjunto. ¿Cara? Ah, vale, vale. Nada. Tiene tatuajes a los que no se le ven, ¿vale? Acaban de llegar cosas nuevas. Tengo aquí una preciosidad de la que podría separarme. ¿Dónde está el que me vende armas? Está aquí. Ah, aquí está, leñes. Este... Ya. Mis precios son de locura. Porque estoy loco. Vale, a ver. ¿Qué dije que quería comprar? ¿Esto qué es? ¡Lónzalo y olvídate! Deja que este helicóptero de control remoto dispare por ti. ¡Ole, qué guapo! ¡Qué guapo! Esto igual me lo agencio, ¿eh? Me enfurece. Convierte a tus enemigos en tus aliados. Envenenalos con una nube de gas que los cabrea tanto que atacan a sus amigos. Ese está guapo. Este y este guapísimos. Vale. ¿Qué es esto? ¡Cerebra el apocalipsis con este lanzador de fuegos artificiales que explotan al impactar! Vale, quiero coger el helicóptero y el enfurecer... Este, el enfurecedor. Que viene seguramente bien. Pero voy a coger el helicóptero. Ahora mismo... ¡Esa arma debía ser para el elegido! ¡El elegido! Pero supongo que puedes quedártela. La tengo puesta, ¿no? ¿Hola? Ah, claro, que aquí no puedo disparar. A ver, amigo mío. Chino de los narices. Mi tropa ha estado intentando localizar a Brillcreen por radio. Pero solo oyen esto. Los médicos recomiendan beber 17 latas de overcharge diarias. La emisora de radio está aquí. Esa es Brillcreen. Si destruyes los transmisores alrededor de la torre, tendremos más posibilidades de localizar al intendente Brillcreen. Tengo unas ganas de pegarle... Quiero saber si ese se vuelve malo porque me está cayendo de puto culo. ¡Te voy a destronar, desgraciado! ¡Destronar es lo que te voy a hacer! Por atacar a la churri esa que se te reveló. A la churri que no tenía nada de culpa. Esto es una nueva técnica, ¿no? Sprint en el aire. Eso viene bien. No ha hecho falta mirar en la ayuda online. ¡Qué bueno! Siempre, es verdad. El dinero al final sirve para la ropa. Pero como no compro ropa, al final compro más armas y todo esto. ¡Oh! No, 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 no. Las botas. ¡Oh, robotito! Espera, ese es nuevo. Discord. ¡No, no! ¡Duro una mierda! ¡Disparad por mí, amiguitos! ¡Matar! ¡Olé, chaval! ¡Olé! ¡Esta, esto, esto! ¡Está roto! ¡Está rotísimo, tío! ¡Está rotísimo! Así como te cuento. Como te cuento, eso está rotísimo. ¡Déjame dispararme! ¡Bala de fuego! ¡Hostia, el bravo de fuego empieza a quitar fuerte, eh! Y tú, si eres un poco menos gilipollas, ¿qué te parece? ¡Pero cuántos hay! ¡Ah, es que igual le tengo que hacer esto, ¿no? ¡La depresión es un grave trastorno! ¡Apechudo! ¿Quién diría que los transmisores explotaban así? ¡Ah, yo no! ¿Esto bota? ¡Olé, cuerda! Parece que eso ha albrotado el avispero ¿Qué es esto, lo que hay que romper? ¡Yuhuu! ¡Hay que subir! ¡No, que me caigo! ¡Déjame en paz! ¡La bola de fuego! ¡Te va a matar! ¡Yuhuu! 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 ¡A ver! ¡Oh, jefe! ¡Coño! ¡Vale, co... ¡Dios! ¡Dios! ¡Tú! ¡Tú! ¡Hoy es el día de reconocimiento del láser! ¡Vale! ¿Cómo lo mato? ¡Tú! ¡Hostia, chaval! ¡Musicote! ¡Musicote! ¡No! ¡No! ¡No te atrevas a remotar en esos atletas! ¡Solto se es esto! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sobrecarga! ¡Reinicio de servos oculares! ¡Vale, vale! ¡Otra vez! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahora, ahora! ¡Mira que las eres más chulos tengo! ¡En serio! ¡Mira los directos a mí! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡Dónde le caigo! ¡Pum! 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 ¿Dónde está? ¡Tío, que es gigante! ¿Cómo lo es? ¡Sobrecarga del sistema! ¡Iniciando secuencia de recuperación! ¡Tosa! ¡Rocco! ¡Uno menos! ¡No te metas conmigo! ¡Ay, menudo bajón! ¡Ah, ya le he matado! ¡No, no, no! ¡No le he matado! ¡Eh! ¡Una pregunta rápida! ¿Eres una anomalía o provienes de toda una familia de capullos? Más bien de capullos, pero bien puestos. ¡Al, al, al, al! ¿Y eso? Vale. No sé si le están disparando. Supongo que sí. ¡Amigos! ¡Una mierda, amigos! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Puedo disparar cohetes! ¡Lo sé! ¡Es foco! ¡No! ¡No quiero! ¡Cara culo! ¡Joder! ¡Madre, cabrón! ¡Venga! ¡Oberwatch! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oberwatch! ¡Ja, ja! O sea, quería decir... ¡Es luso! ¡Ja, ja! Quería decir, es luso y digo, ¡Oberwatch! ¡Qué bueno! ¡Eh, Norton! ¡Me he arreglado la radio! ¿Qué? ¿Sigues con vida? No voy a dejarme vencer por un dirigible. ¿Verdad? Sería humillante. Bueno, mi tropa te agradece tus servicios. Adiós. ¡Espera! Me avisarás si encuentras a Rilkrim, ¿no? ¡Ah, sí! Rilkrim, claro. Seguiremos buscándolo. Gracias de nuevo. ¡Qué asco te tengo! ¡Vuelve a nuestra base! ¡Ha venido alguien que quiera hablar contigo! Y es bastante mona. ¡Oh! ¡Una piba! ¡Una piba! Mi futura novia. A ver. Hay una aquí. Vale. Aquí hay otra misión secundaria. Y lo demás. Vale. Vamos a hacer la misión secundaria de este sitio. Que está cerca. Vale. Misión secundaria. Sí. Lo que es encontrar el ojo es pues cáncer. Eso no. ¿Quiere ser a la piba? Y es muy mona, de hecho. Así que tiene que ser la hostia. ¿Qué suena por ahí? ¿La música? ¿En la música suena tanto así? ¡Joder! ¿Tú quién eres? Ah, no. ¿Qué es esto? Oye, Sam. He encontrado esta... Cosa. Creo que salió de ese dirigible FISI. ¿Te suena? Sal de ahí. Es el núcleo de IA FISI. Seguro que hay muchos secretos de FISCO. Intentaré conectarme de forma remota. Vale. Lo de toda la vida. Vale. Descubre la historia de FISI enfrente a su creador. Hay una máquina de la fortuna FISI por allí. ¿Quieres que le pida ayuda? ¡Eres genial! Lleva el núcleo a la máquina de la fortuna FISI. Vamos, que esto va a ser jodido. Lo estoy viendo, eh. Seguro. Déjalo ahí. Eso es. Vale. Tengo que ir rápido antes de que me bloquee. Sujetaos bien. Caramba. Está alucinando o algo así. Este código es un auténtico lío. Dame un par de segundos más. Estoy compilando. Hay que proteger esta mierda. Así que... Yo no sé para qué tiro tanto si al final... Mira, así ya no hago nada. ¡Ja, ja! Ya está. ¡Mierda! Me ha bloqueado. Llévalo a otra máquina. ¿Lo has hecho? ¿Qué dice así? Quizá. No sé por qué se ha vuelto a encender, pero lo ha hecho. ¡Me has patado! ¡Gilipollas! ¿Qué me has hecho con mi cuerpo? ¿Cómo? Espera. ¿Me estás...? ¿Me estás...? ¿Me estás...? ¡Ay! ¡Quítame las manos encima! ¡Está usando sensualmente de mí! ¿Me estás diciendo que la voz realmente es un robot? ¿La tenías suficiente, eh? Dame un globo. Solo uno. Yo terminaré el trabajo. ¿En serio me estás diciendo que es un robot? O sea... Vale. ¿A dónde vamos? ¡Estoy un trabajo, imbécil! ¡No me metas ahí de nuevo! Sigue pirateando, Sam. Creo que Pisco nos sigue la pista. Venga, venid para acá. ¿No viene? ¡Mierda! He tirado demasiado. ¿De qué disparáis, gente? ¡Espera aquí, cabrito! ¡Para el fuego! ¡Ah, no, no tengo! ¡Qué putada! Aquí hay un código que ha sido comentado. Algo sobre un chip de empatía. ¡No, no, no, no! ¡Por los pelos! ¡Hay otra máquina de la fortuna Pisi cerca! Tengo que matarlo. Dame un segundo, Sam. Tío. ¡Tío, tío! ¡No! 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 ¡Mi madre! Vale. Ahora os vais a joder. ¡Ah! ¡Cómo jode, eh! ¿Qué coño está accediendo a mi memoria? ¡No, no! ¡Eres tú, gilipollas! ¡No! ¡Cállate, Pisi! ¡Se supone que estás muerto! ¡Y no me llamo gilipollas! ¡Ah, sí! ¡Entonces qué es! ¡No tengo ni idea! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Mi moralidad duele! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está llorando a UberTest! ¡No joda! ¡Cómo es posible! ¡No, no, 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 no! ¡Que deje de llorar! ¡San de frisa! ¡Lo intento! ¡Por qué! ¡Por qué alguien quiere un robot malvado como yo! ¡Pues si no quieres! ¡Si quieres dejar de ser malvado! ¡Deja de tocarme las pelotas! ¡Dios, tío! ¡San! ¡Tío! ¡Tío! ¡Haz algo! ¡Fuera! ¡Normal! ¡Fuera! Supongo que comenzaron ese código por algún motivo. Tiene que haber cosas confidenciales. Llévalo a otra máquina. ¡Ay, puta vida! ¡Deja de llorar, tío! ¡Mis niños mutantes! Espera. ¡Ah, maldita sea! Me siento un poco mal por él. ¡Sam! ¿Por qué has jugado así con mis emociones? Quiero decir, con sus emociones. O es eso, o es un auténtico psicópata. ¿Quién te enseñaría un programa tan terrible? ¡Una de dos! ¿O soy tonto o...? ¡Que dejes! ¡Que dejes de llorar, leñes! ¡Que lloras! ¡Bebida! ¡Eso los atrae! ¡Desgraciado! ¡Deja de llorar! Bien, conéctalo y veamos si así conseguimos que se calle. A ver. ¡Qué sentido tiene todo! ¡Soy un monstruo y merezco que me achichare en la cara! ¡Voy a volarme por los aires! ¡No! ¡Y tú te vienes conmigo, gilipollas! ¡Gilipollas! Esto, Sam... ¡Te estoy bloqueado! ¡Llévalo a otra máquina antes de que se acabe la cuenta y explote! ¡No me jodas! ¡Que no se sienta rápido! ¡Sam, tíos! ¡No te preocupéis! ¡Voy se ha morido de todas formas! ¡Todos y cada uno de vosotros con vuestros bonitos trajes y cavidades bucares no inflables! ¡Qué cabrón! ¡Me va a matar! ¡Es un desgraciado! ¡Después de todo lo que estoy haciendo por él! ¡Soy un monstruo que se parece la codicia a mí! ¡El globo viviente más feliz que solo sabe matar! ¡Matar y matar! ¡Cállate, hombre! No sé por qué me recuerda algo de los Simpsons todo esto. La voz al menos. ¡Creía que éramos amigos! ¡Amigos! ¡No me quemaste la cara! ¡Los amigos no sé qué van entre ellos! ¡El gilipollas! ¡Justo a tiempo! ¡Está completamente desactivado! ¡Bueno, a ver! ¿Por dónde iba? ¡Dios mío! ¿Qué? ¡No me extraña que esté loco! Fizzy fue diseñado y programado por un grupo focal. ¡Un grupo focal de robots! ¿Qué? ¡Eso es! ¡20 grupos focales de robots de élite programados para programar y para matar! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hostia, que vienen! ¡No! ¡No! Hermanos no podréis medir la diversión ni estar de acuerdo en que es divertido. Tenemos un sensor de diversión, detectamos que no sois divertidos, así que debéis morir. Vale. ¿Te gustaron los láseres rojos de Fizzy? Según los psicólogos, el rojo hace salivar a los consumidores. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Matar a estos o...? Para que la prueba focal sea correcta, nos programamos para ser colegi-boss. Te voy a machacar, colega. Mierda, no la apunto bien. Puedes rebotar en los coches y yo no. ¡Ah! En los coches, ¿eh? Según los estudios de mercado, los globos son divertidos. ¡Suelta, grobo! Toma uno. ¿Cómo que no puedo soltar? ¡Suelta uno! ¡Ah, vale, que ya estoy soltando! Tengo... No sé si estoy haciéndolo bien. Los grupos focales de robot son un 28% más precisos que los de roedores, pero un 36% menos útiles en pruebas dermatológicas. ¡No, que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me muero! Vale, os voy a ser enterado. ¡Si es el mejor combate que he visto! Tu acción Una estrella fatal Eso ha sido muy raro Vuelve a la máquina, estoy a punto de reiniciar a Pissi He desactivado todo su hardware Menos su chip de empatía, puede que incluso No se encienda ¿Qué? ¿Pero qué hay? Mis pensamientos son lúcidos Sé lo que soy Me hicieron para vender un producto Que mata gente No jodas, ¿de verdad? Técnicamente solo hace que muten Nunca debía existir Por favor, lánzame a la bahía Y haz que mi memoria se ahogue en el olvido ¿Qué hago? Sam No sé, pero lleva razón El mundo sería un lugar mejor sin él Lo siento, Fisco Tírame al agua de una vez A lo mejor me convierto en el hogar de un pececillo O un cangrejo Fisco Has sido una máquina que mata gente Bueno, que muta gente Por favor, tírame al agua Elimíname de este mundo Pero No sé si te mereces algo como esto Podrías cambiar Podrías Podrías Yo mismo lo haría si pudiera Podrías ser buena gente Podrías ser la hostia Arrójame al agua Por favor Adiós, Fisco Robot entre robot Tírame al agua de una vez A lo mejor nunca abierto en el hogar de un pececillo O un cangrejo Ya sé por qué lloráis Pero es algo que yo jamás podré hacer Gracias, guilipollas Eh, ¿qué? A ver, churri Joder, a churri Por Kim ¿Por Kim? Oye, siento mucho lo de tu expulsión de la compañía Es mejor así El intendente Norton es un mal tipo Aunque diga que está buscando a Brillcrim Es mentira Ah, ¿sí? Le oí susurrar algo de que el intendente Brillcrim Estaba en la fábrica de perritos calientes He oído que ese Brillcrim es muy listo Es un genio ¿Un genio atrapado en una fábrica de perritos calientes? Estoy preocupada Llevo un par de semanas desaparecido Lo encontraremos ¿Querrás decir que lo encontraré? Alguien tiene que quedarse consolando a For Kim ¡Ah! Así que con tu gran labor, Sam ¡Qué cabrón! ¡Dios mío! Bien como tú Me gustaría darte el pésame El pésame Vale Aquí para abajo Es que hay que darte el pésame Si uno quiere sobrevivir al apocalipsis Lo último que debería comer son perritos calientes El intendente Brillcrim es experto en levantar la moral Quizá pensara que una merienda de perritos calientes levantaría la moral de la tropa ¡Oh! ¡Qué curioso! Yo prefiero levantar la moral haciendo algo más amoral ¡Ja, ja! El alcalde es un depresivo y es malo para la salud Tienes razón Es mejor comer tripas de cerdo procesadas Seguro que eso es más sano ¡Eh! ¡Toda ya! ¡Ay! ¡Qué buena! Estoy en la fábrica de perritos calientes Sarnosos Sarnosos Parece que han decidido modernizar su arsenal Hay que coger eso Es una arma ninja Han sacado esas armas No son bastante listos para diseñarlas por su cuenta Puede que tengas que cubrir Una espada japonesa No es lo típico que llevaría un intendente Te parecerá raro, ¿no? Pero podría ser la de Brillcrim Jamás habrá ninguna parte sin ella Ah, vale Podría saberme lo dicho antes de eternamente todo este follón Pero necesitamos más pruebas ¡Hostia! ¿Qué buscaré entre todo este sitio? Pues pues porque me ha señalado Creo que he visto algo Sí, ahí está ¿Esto qué es? Creo que soy Una corneta Una corneta Es algo típico que llevaría un intendente, ¿no? Brillcrim llevaba a veces una corneta Pero no sé muy bien para quién la guerría esta vez Claro Tienes razón Podría ser la corneta de cualquiera Creo que solo necesitamos una prueba más Siempre hacéis todo siguiendo las normas, ¿no? El intendente Brillcrim nos enseñó que la disciplina es la mayor de todas las virtudes Disciplina No me suena esa palabra ¿Cómo no? Vale, a ver ¿A que el último está aquí arriba? Ah, pues no Pensaba que sí, ¿eh? Mira, juraría de verdad que estaba aquí arriba, ¿eh? Que era lo mítico de que siempre está arriba del todo El último cancho A ver, quiero eso Ese papel higiénico Perfecto ¿Esto qué es? Ah, mira Me suena a la película Coco A ver ¿Dónde puede estar la última mierda? Porque se podía reducir Ahora que lo he encontrado todo Casi todo Vale, aquí había una Y en el otro lado había otra Así que por lógica Lógica general Tiene que estar por aquí El último Ahí está Mira, ¿no ves? Estoy putamente listo Vaya Un sombrero de intendente Es la típica prenda que llevaría a un intendente Podría ser de Brickrim Siempre llevaba su sombrero Muy bien Estoy convencida O Brickrim está aquí O lo estuvo O lo estuvo Debería entrar dentro de la fábrica Eh... ¿Y cómo entro dentro? ¿Es una puerta? Encuentro una forma de acceder a la fábrica Vale Brickrim es un experto en supervivencia Podría verse encerrado dentro Busca la forma de derribar la puerta O incluso la pared Joder ¿Y cómo lo hago? Es que no sé ¿Cuál es la pared que tengo que romper? ¿Hay alguna maquinaria de construcción a mano? ¿Algo que puedas utilizar para entrar? ¡Ya lo he visto! No hay llaves ¿Las grúas tienen llaves? Sí ¿Qué haría Batman? ¡Ah! ¿Qué sé qué poner? Probablemente leer esta nota en alto Reúnete conmigo en el parque para merendar Te quiero Muy útil Creo que irá al parque en busca de unas llaves Y puede que incluso dé una cita La cita lo dudo ¡Epa! ¡Mirad lo he roto! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Por Kim! ¡Sam no estará siendo muy pesado! ¡Jan no! ¡Siempre intentaba cogerme la mano! ¡Así que recurrí a mi insignia de judo! ¡Y le hice una llave matalera! ¡Ay! ¡Pobrecito! Pero no seas muy dura con él Me da la impresión de que tiene poca experiencia con las chicas ¿Qué es eso? No olvides invitarme a la boda Me gusta comer gratis Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Este plus plus? ¿What? ¡Vamos! ¡Allá! ¡Bumba we! A ver Aquí Una de dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo no! ¡Azumba we! La estima no es aquí ¿Sabes? O sea La estima es aquí A ver ¡Hola! ¡Que no! ¡Que no quiero robots de fiscos! ¡Que quiero! ¡Colgados! ¡Colgados! ¡Ahí está! ¡Muy colgados! ¡Yé! ¡Uno grande! ¡idelity! ¡Lukeza! ¡No! La tengo, ¿no? Dime que la tengo Perfecto ¡Las llaves! ¡Uy! ¡Qué asociado, ¿no? Ningúnas llaves de vehículo que haya visto Si no sirven para arrancar la grúa Y tengo que seguir matando colgados y usando llaves Probablemente abandonen Tú y todo el mundo Vale, he cogido ¡Oh! Estoy cogiendo de todo, chavos Creo que estoy cogiendo más ¿Estás ahí? Sí, encontraste la llave Sí, pero tengo algo más importante Sobre lo que hablar ¿Y tú qué piensas realmente de Sam? No sé por qué Pero me recuerda a la tortuga De la clase que teníamos en cuarto Un día la liberamos en el mar Pero después supimos que era Una tortuga de agua dulce ¡Oh! ¡Qué putada! No se lo cuentes a Sam ¡Qué putada! Pobre tortuga, chaval ¡Vaya por Dios! ¿Zapatillas? ¿Otra? ¡Hala! Estoy cogiendo muchas zapatillas Fuera broma Vale, a ver Tengo que saborear el momento ¿Cuándo podré destruir de nuevo cosas con una grúa? Ah, vale ¡Mierda! ¿Cómo que mierda? Esos palés transportaban pedidos de overcharge ¡Y qué maldad! Y ahora este lugar se va a llenar de colgados ¡Mejor pa' mí! Menos mal que posee un arma aplastante Tengo que arrestar a esos colgados Antes de que se transporten en reventores ¡Buah! Todo lo que está soltando, chaval Venga, venga Júntate Ahí está A ver No sé si hay que hacer esto Que imagino que sí Pero vienen muy pocos, la verdad ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vienen muy pocos! ¡Soy tonto! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, me están dando vida Que algo salgo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Cómo la aplastaba yo! Es que no puedo Joder Aunque no me parezca yo igual Toma ¿Sabéis que mi padre era obrero? Con lo cual esto viene de lujo Aunque no sé si No creo que nunca haya manejado algo de esto Pero mira Como bien dice Yo no tengo título ¿No? Hace falta de algo Coña 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 ¡Venga! ¡Uuuh! Ese me mataba ya Ahora derribaré esa pared Y veremos si Drill Cream está dentro ¡Buah! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Cuánta! ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga, venga! Perfecto, perfecto Dan solo uno Por cada botella ¿Y esto? He encontrado una nota de Drill Cream Es de hace dos semanas ¿Qué dice? Dice Los perritos se han echado a perder Voy a Hepcats a ver a Norton Me siguen unos sarnosos Intentaré despistarlos Vamos a Hepcats Y buscaremos pistas Suponía que Norton estaría involucrado Vale ¿Matarag? ¿Qué sucede de Matarag? Intendente Norton Eh, Norton ¿Cómo va la búsqueda de Drill Cream? No, muy bien Creo que es hora de suspenderla Aún no Estoy siguiendo la pista ¿Eh? Encontré una nota de Drill Cream Dijo que iba a reunirse contigo en la cafetería Hepcats ¿Qué pasó con eso? Bueno, recuerdo que... Nunca apareció ¿Dónde encontraste esa nota? ¿Qué estás cuntiendo, Norton? ¿Qué ocultas? ¡Quiero matarle! ¡Un intendente jamás miente! Ahora, si me perdonas Tengo asuntos pendientes Lo voy a matar O sea Por favor Por favor Solo pido Solo pido Que el juego me deje matarle Por favor Solo ¡Suscríbete al canal!